El embajador de Francia en El Salvador, François Bonnet, visitó el departamento de Chalatenango y en compañía de alcaldes que integran la Mancomunidad de la Montañona, visitó parcelas que son beneficiadas a través del programa Adaptación al Cambio Climático basado en la agroforestería, sistemas silvopastoriles y la protección del bosque, programa que es financiado por el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial. Y estamos en esta parcel que nos da finalmente una ilustración muy concreta y muy impresionante de lo que pueden ser estos nuevos métodos de agricultura que nosotros tratamos de promover. Un socio estratégico del proyecto y de la Mancomunidad de la Montañona es el Ministerio de Medio Ambiente, pues comparten líneas de trabajo en función de garantizar una adecuada adaptación al cambio climático. La Mancomunidad reconoce la necesidad de una restauración a nivel de paisajes y cómo los diferentes componentes productivos o unidades productivas en el paisaje tienen una función importante de generación de servicios ecosistémicos. Las personas que forman parte de este proyecto comentaron los grandes beneficios obtenidos. Beneficio para la tierra y beneficio para uno, que toda esta ayuda que le están haciendo, lo que nunca en la vida se había visto, hoy se ve. Ya tenemos tres años de no regar veneno, herbicidas, entonces tenemos esa ventaja, que no tenemos ese gasto y no estamos contaminando también nuestro medio ambiente. Los alcances y avances del proyecto son notables. Los agricultores y ganaderos están cambiando el paradigma en la forma de trabajar y son conscientes que depende única y exclusivamente del humano el cambiar el rumbo del planeta en materia medioambiental. Este es un informe especial de Canal 29 de Omnivisión desde Chalatenango. Para Telenoticias 21, Nelson Cordero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!